Hola, mi nombre es Kay, soy un estudiante de medicina en Texas Tech El Paso, y hoy les quiero hablar sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech BNT162P2. Cuando COVID-19 empezó a propagarse en Wuhan, científicos en la China estudiaron la secuencia del virus. Con esta secuencia, compañías farmacéuticas pudieron aislar el código que crea la proteína de pico, el spike protein, que el virus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, usa para infectar nuestros cuerpos. Lo que Pfizer hizo es crear ARN mensajero que nuestras células puedan usar para crear la proteína del pico sin tener que infectarnos con el virus completo. Si nuestro cuerpo puede defenderse contra la proteína del pico, COVID-19 no podría entrar a nuestros cuerpos y propagarse, y aún más importante, no podrá enfermarnos. La vacuna pasó por las tres fases que tiene que pasar cualquier medicina o vacuna para poder ser usada con el público. Esto incluye que uno, sea segura, dos, que funcione, y tres, que sea mejor que lo que tenemos al momento, que antes de estas vacunas no había nada. Esta vacuna de Pfizer pudo enseñar que es efectiva al 95% a prevenir síntomas severos contra el COVID-19 después de recibir dos dosis de la vacuna. La segunda dosis se debe recibir tres semanas después de la primera. La compañía, junto con varios gobiernos, está todavía haciendo pruebas para ver si ayuda a prevenir infección asintomática, que es muy importante para saber si todavía podemos infectar a otras personas. Así que si recibe la vacuna, es todavía importante tomar precauciones como uso de mascarillas y lavarse las manos aún después de la vacuna hasta que la mayoría de gente esté vacunada. Y ahí podremos llegar a la humanidad de rebaño. Muchas gracias. Gracias. Gracias.